Los chapanecos sufrimos la violencia, la corrupción institucionalizada y la pobreza extrema, sobre todo en los pueblos originarios. Yo que trabajo en Simojovel veo la pobreza y esto está documentado oficialmente. En estos años denunció el párroco Marcelo Pérez Pérez. El sacerdote declaró que los indígenas tampoco tienen acceso a la justicia. Sufrimos todos los chapanecos la violencia, la corrupción, una violencia y corrupción institucionalizada. Sufrimos la pobreza, hay mucha pobreza en Chiapas, sobre todo en los pueblos originarios. Yo que trabajo en Simojovel veo la gran pobreza, la extrema pobreza y eso está documentado oficialmente, el aumento de la pobreza en estos años. Y entonces se sufre violencia, se sufre pobreza, se sufre en que no tenemos acceso a la justicia. Si uno va a las autoridades nos niegan porque las leyes están en manos de los poderosos y está para proteger a los ricos, a los poderosos, a las autoridades, a los corruptos. Un ejemplo es Acteal. Acteal, los que mataron allí están libres, aún confesos. Otro ejemplo es en Simojovel, hay un narco político allí, Juan Gómez, que le detectaron, le encontraba con armas y con drogas. Entró en la cárcel unos meses y ya está libre. Pérez Pérez afirmó que el Papa Francisco encontró un pueblo gobernado por la violencia, la corrupción y la injusticia. Otro allí también, Ramiro Gómez, que tenía orden de aprehensión por todo lo que ha hecho allí en Simojovel y está libre, ahora ya está haciendo campaña política. ¡Suscríbete al canal!